Muy buenas buenas, hoy vamos a hacer es cómo obtener referidos directos para Neoboots. Pues en mi caso, yo tengo referidos directos, quiere decir que si me voy acá, puedo ver los referidos directos. O desde la misma cuenta de Neoboots, aquí, en referidos directos, donde también cuando tienen referidos alquilados, aparece aquí. En este caso, referidos directos, aquí veo, tengo dos referidos, uno llamado France1, otro llamado Gluder12345, uno se registró desde la aplicación Android, otro vino de Facebook, este fue ayer, este fue en Tientier, miren la fecha. El último clip fue ayer, ayer tuvo 10 clits, Gluder no ha tenido un clip, 0 clits, media 0, y este de aquí no lo ha calculado. Aquí podemos venderlo, por ejemplo, quiero eliminarlo, quiero venderlo. Entonces, lo que vamos a hacer, es cómo obtener referidos directos y referidos alquilados. Esta es la parte número 1 de este video. Entonces, acá, para obtener referidos directos, como ven acá, nuevos referidos directos, nuevos referidos directos, vamos a ver el historial para que vean los referidos directos. Darío, ha conseguido un nuevo referido directo llamado France1, Darío quiere, Gluder12345. Como ven acá, en referidos directos no me aparece Darío quiere. Ya que Darío quiere, yo hice esto. Y lo vendí. Al venderlo, te dan todos sus clips, y tú lo estás vendiendo a otras personas. En este caso, vamos a obtener referidos directos, como les explico en el video. Lo que pueden hacer es, grabar este QR, publicarlo en todos lados. URL para foros, URL para foros, HTML, banner, y enlace. Entonces, si nosotros tenemos un blog, vamos a irnos al blog que tenemos de Dinero Venezuela. Que ahí lo ven. Vamos a irnos a diseño. Vamos a bajar y vamos a ponernos por acá un anuncio en Cidebar. HTML. Buscamos acá el HTML que vamos a ver. Por ejemplo, podemos poner varios. En este caso, quiero este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos acá, copiar. Nos vamos a donde está el HTML. Guardamos. Como vemos, es este HTML. Lo ponemos acá abajo. En la parte de AdSense. Y guardamos la disposición. Entonces, ya teniendo guardada la disposición, lo que hacemos es ver BLOT. Si nos abre una nueva pestaña, como ven, este yo lo puse, pero no es el que pusimos. Podemos bajar y podemos ver acá. Abajo de buscar en este blog, aparece el enlace de Neobots. En este caso, para modificarlo, podemos ir acá en Sponsor. Acá en este caso, como yo tengo una plantilla modificada, voy a pegar esto, porque esto sirve para cuando yo tenga otro sustento de alguna plantilla. En este caso, yo lo quiero poner en Sponsor. Entonces, lo que vamos a hacer, cerramos acá. Buscamos el HTML. Cortamos. En este caso, no lo guarde. Entonces, vamos a ir al Sponsor. Entonces, vamos a ver de qué tamaño es el banner del Sponsor. Como ven acá, es de 150 por 250. Entonces, vamos a buscar uno acá en Neobots, que sea de 250 por 200. Entonces, ya ha tenido un banner de 250. En este caso, vamos a buscarlo. 460. Este 300 por 250. Lo que hacemos entonces, Sponsor. Pegamos, guardar. Guardamos disposición. Verblot. Como ven, ahí está el Sponsor. Neobots. Pytoclit. Service. Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo voy a modificar esto y no le voy a quitar el Sponsor y le voy a poner Anuncio. Guardamos. Verblot. Y como vemos, ahí está. Anuncio, Neobots. Acá abajo posee otro. Y aquí otro. Entonces, podemos tomar esto como anuncios de Google AdSense. Por ejemplo, si nosotros estamos acá en una publicación, nos va a aparecer esto. Y lo podemos poner acá dentro de las publicaciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues entonces, nos vamos a la publicación donde lo vamos a colocar. En este caso, jugar y ganar. En este caso, jugar y ganar. En este caso, jugar y ganar. Sin información adicional. Y sin información adicional. Entonces, podemos poner acá. Entonces, podemos poner acá. Ponemos en HTML. Entonces, en este caso, para yo distinguir. Voy a escribir publicidad. Entonces, tenemos que buscar acá un lugar donde diga publicidad. La vamos a subir. Y buscamos publicidad. Entonces, acá lo vi. Pegamos. Actualizar. Entonces, nos vamos a editar. Vamos a redactar. Y como vemos, podemos ver acá. Entonces, vamos a moverlo más acá. Grande. Extra grande. Y ponemos un texto. Entonces, acá lo que hacemos. Cambiamos. Tenemos que modificar el gusto de cada persona. En este caso, yo lo modifico así. Ponemos así. Actualizar. Entonces, aquí tenemos esto completo. Entonces, si nosotros nos vamos a ver blog. Cerrar el blogger. Podemos ver acá. El anuncio que pusimos arriba. Si le damos clic. A donde nos llega. Aquí dice sí. El enlace de usuario es correcto. Entonces, nos vamos a que sí. Volvemos atrás. Vamos a ver dinero Venezuela. Podemos ver aquí. Otra vez. Podemos ver este otro. Entonces, si nos vamos acá. En este caso, este no era. Era este. Jugar y ganar en altprice de Neobuts. Le damos clic. Aquí aparece Neobuts. Y si le damos clic. Aparece lo mismo. Como sucedió aquí. Entonces, en este caso. Ya tenemos listo. Para que la gente sea como referido. Entonces, otra cosa. Es ir a bit.ly. Y yendo a bit.ly. Compiar el que dice enlace. A copiarlo. Creamos un enlace corto. En este caso. El mío es. Este. Bit.ly. Punto. Neobuts. Entonces, vamos a ponerlo. Entonces, vamos a ponerlo en esta página web. Bueno, en nuestro sitio web. Vamos a ponernos acá. Comentar. Y ponemos. Y ponemos. En este caso. Ponemos esto. Y ponemos bit.ly. Neobuts. Vamos a publicar. Entonces, cuando veamos el comentario. Aquí lo podemos ver. Entonces, la gente copia. Y da clic. O lo lleva a tal lugar. Entonces, ya sabemos como poner los banners de Neobuts. Como tener referidos directos. Y así entonces, cuando se registra. Aquí va a aparecer en referidos directos. Un nuevo referido. O aquí también aquí en las entradas del historial. Un nuevo referido. El beneficio que dan los nuevos referidos. Es que. Mientras que vean anuncios. Esos anuncios no los pagan a nosotros. Y también. Nos ayuda a ganar más los ad price. Como dije en mi publicación acá. En jugar y ganar ad price de Neobuts. Lo que debemos hacer. Para siempre. Podemos ganar. Nosotros podemos ganar. Pero. Tenemos más posibilidad de ganar. Cuando tenemos referidos. Entonces. Entonces. Así fue como poner los banners. Aquí podemos ver. En este caso. Sobrecarguemos yo poniendo este. Aquí podemos poner otros anuncios. Por ejemplo. Si queremos registrarnos aquí. Aquí. Y aquí. Ponemos los anuncios. Entonces nos vemos en un próximo video. Visiten nuestro blog. Y los esperamos hasta la próxima. Chao. Chao.